excelente ya ha llegado a méxico esta genial colección de street fighter las figuras de street fighter de las de todos los videojuegos lo trae directamente planeta de agostini a méxico son más de 60 figuras y están disponibles en los puestos de periódicos todas las figuras emblemáticas de la serie de street fighter cheque el vídeo en el canal